Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos jugando con Sergio Pérez, nuestro checo que se queda en la Fórmula 1 Y bueno, nada, os voy a decir las cuatro razones que ha expuesto Helmut Markov para fichar a Sergio Pérez y no a otro, como podía ser, pues bueno, el propio Nico Hulkenberg Era uno de los que estaba en la lista, ya sabemos que este año ha hecho varias sustituciones por el tema del coronavirus Y no lo hizo mal, teniendo en cuenta que no se había subido, pues eso, obviamente no se había subido al Racing Point, creo que es la primera vez que lo llamamos Racing Point y no Force India, ojo Y eso, teniendo en cuenta que no es piloto actualmente de Fórmula 1, pues ni tan mal, pero bueno, al final se decidieron por Sergio Pérez, yo creo que es una buena apuesta Y pues básicamente las razones que ha expuesto el propio Helmut Markov han sido cuatro Y pues la principal, bueno, la primera que dijo es que es un piloto que es capaz de competir en la parte delantera ¿Vale? Es decir, es un piloto rápido que sabe luchar con el cuerpo a cuerpo y que no se asusta, por así decirlo Y la verdad es que esto es algo que les hacía mucha falta a Red Bull O sea, desde 2018 me parece, Red Bull no tiene un piloto que esté más o menos, entre comillas, a la altura de Verstappen ¿Vale? Y al final esto es que es muy importante para traer puntos al equipo Para el campeonato de constructores es vital que tengas, por lo menos, si no un segundo piloto tan fuerte como el primero Porque es difícil estar al nivel de Verstappen, pero por lo menos, pues eso, si está un poco por debajo Pero que te traigan muchos puntos al equipo, ¿vale? Que vale, imaginaos que al igual no gana Verstappen Pero joder, si Verstappen hace, pues, gana o queda segundo, pues por lo menos que tu segundo piloto quede tercero o cuarto, ¿no? Y al final eso te está dando muchísimos puntos de cara al campeonato de constructores Aquí fijaos este pedazo de adelantamiento que me marqué, que no sé ni cómo lo hice Ahora pongo la repetición porque de verdad que me quedé flipado O sea, pensaba que me comía Leclerc, me metí para adentro, pensaba que me comía Hamilton Pero dejó mucho la puerta abierta, fijaos aquí Que veo este hueco, bloqueo y lo mejor de todo es que no me como la curva O sea, es un adelantamiento limpio, fijaos Pillo el vértice, pero las otras dos ruedas están todavía dentro de la pista, al límite Ahí sí que bueno, hay un poco de toque en la rueda trasera Pero bueno, ahí ya tengo todo el coche delante y Hamilton me había o de sobra O sea, podía haber abierto un poco para abierta el toque Pero me dio la sensación de que dejó la puerta totalmente abierta O eso, o vio que yo iba pasadísimo Y dijo, mira, me voy a apartar porque si no, me lo llevo puesto Pero me gustó mucho el adelantamiento por eso Porque, no sé, fue muy limpio, la verdad Yo creo que no cerró la puerta porque ni se esperaba que me fuera a tirar De hecho, no me esperaba ni yo adelantarlo ahí Yo lo único que he estado intentando era frenar y no comerme al pobre Leclerc Pero bueno, aún así me salió bien y doble adelantamiento muy bueno En fin, volvemos a lo que estábamos Lo dicho, piloto capaz de competir en la parte delantera Imprescindible traer puntos si se quiere luchar ya por el... No por el de pilotos, porque está difícil teniendo un Mercedes tan fuerte Pero el de constructores, si Red Bull mejora algo Ya vemos que Bottas tiene muchos problemas O sea, poca broma, estaría muy difícil Pero, quién sabe, ahí mejor que Albon seguro Porque el pobre Albon, la verdad es que lo que es aportar puntos al equipo, muy poco La segunda razón, y yo creo que es una de las que más peso puede haber aquí Es su conocimiento sobre Mercedes, ¿vale? O hasta cierto punto Hay que tener en cuenta que Pérez está en el equipo Racing Point Que bueno, ya no es que solo esté motorizado por Mercedes Es que se ha visto que es un Mercedes 2.0, ¿no? Porque compraron parte del coche O sea que... Es como el Mercedes de Rosa, ¿no? Que decían Entonces, pues bueno, no sé hasta qué punto Sergio Pérez puede saber del tema Cómo está desarrollado el motor y tal Pero bueno, algo sabrá, ¿no? Algo del coche tiene que saber Y al final, pues es eso, si tú vienes de un equipo que está motorizado por Mercedes Y tienes un coche que prácticamente es un calco del Mercedes del año pasado Pues tienes mucho conocimiento sobre el equipo Mercedes Y pues, visto lo visto, donde está Mercedes es una información que... Toda ayuda es poca, ¿no? Como se suele decir Entonces, si es algo de ayuda que Pérez le puede traer a Red Bull Pues mejor que mejor En plan, oye, mira, ¿no? Esto tenía el motor así O esto lo tenían encajado de esta manera Para que refrigiera mejor Tener más espacio aquí y tal O esta pieza la hacen de esta manera Eso puede ser muy importante Para que Red Bull se acerque a Mercedes Después, la tercera razón Y un gran punto a favor de Pérez Que no cualquier piloto lo tiene Es que gestiona muy bien los neumáticos El cabrón de Sergio Pérez O sea, no es la primera vez Que vemos a Sergio Pérez Estirar unos neumáticos Como si no hubiera un mañana ¿Vale? Yo me acuerdo, por ejemplo En la carrera de Shakir Lo mismo O sea, estuvo no sé cuantísimas vueltas Con unos neumáticos Que hay otros pilotos Que no lo aguantan tanto O sea, dicen No me quedan neumáticos Y Pérez sigue y sigue y sigue Pero es que también me acuerdo De esto lo hacía cuando ya estaba en Sauber Me acuerdo de una carrera en Australia Con Sauber En la que todo el mundo había parado Y Pérez seguía Y yo creo que Paró en las últimas vueltas de carrera Pero podía haber hecho toda la carrera Con los mismos neumáticos O sea, es increíble Lo bien que tratan los neumáticos Entonces Si a eso le añadimos Que es un piloto rápido Que sabe luchar con los de delante Pues son puntos que van Van sumando, obviamente Y lo dicho Si la alternativa era Seguir con Albon Pues No hay punto de color Entre Pérez y Albon La verdad Todos estos puntos fuertes Que tiene Pérez Yo creo que Albon Por lo menos todavía no tiene Ninguno de los que se ha comentado Y El último y cuarto punto Cuarta razón Que aportó Helmut Marco Es que, bueno Él piensa Que seguir apostando Por Por la Red Bull Drivers Academy Era un error ¿Vale? Porque Pues bueno Al final ellos tenían ¿No? Su estrategia de confiar Exclusivamente En el programa de pilotos Y Visto lo visto Bueno Iba a decir que no estaba dando Los resultados Que Que Los resultados adecuados Pero Tampoco es cierto Hasta Hasta cierto punto Yo creo que es más bien La presión que hay en Red Bull Porque vemos que Gasly Está en Alfa Tauni Lo está haciendo muy bien Incluso ha ganado una carrera Y era del Del programa Jóvenes Pilotos Entonces Su noda Me parece que también Estaba en el programa Jóvenes Pilotos De Red Bull ¿No? Solo que ahora va a estar En En Alfa Tauni Que bueno Alfa Tauni Red Bull Ya sabemos que Que es como el hermano pequeño Pero bueno Para Helmut Marco Dice que apostar Por la Drivers Academy Ha sido un error Por eso Porque no estaban teniendo Los resultados Que Que esperaban También es verdad Que si le metemos Pues una presión Brutal Pocas oportunidades Y un coche Difícil de llevar Pues eso Un piloto joven A ver Y encima al lado Tienes a Max Verstappen Pues es complicado ¿No? Que se adapte Hay mucha presión ahí Entonces no tiene que ser fácil Pero bueno Van a tener a Checo Que es un piloto ya curtido No creo que Que le asuste Sergio Pérez La verdad Y no creo que Que vaya a tener Una presión Más de la que ya Ya tenía La verdad No sé Es eso Lleva muchas temporadas Sabe de lo que es capaz Y Y también quizá Esta experiencia Le sirva para Domar ese coche Que parece tan difícil De llevar ¿No? Que está más bien hecho Para Para Max Verstappen Esperemos a ver El año que viene Con lo que se encuentra Y Y bueno Hasta aquí las cuatro razones Podéis decirme en los comentarios ¿Cuál ¿Cuál de vosotros? O sea ¿Cuál creéis Que es la que más peso Le ha dado Red Bull? Yo creo que lo tengo Bastante claro Es la segunda La de su conocimiento Sobre Mercedes Pero bueno Las demás también Obviamente ayudan ¿No? La gestión de neumáticos Que es un piloto rápido Que es capaz de tener Cuerpos a cuerpos Y Y bueno Y que tampoco tenía Mucha alternativa ¿No? Si la alternativa Era buscar al programa De sus jóvenes pilotos Pues la verdad es que Que viendo como El historial que han tenido Hasta ahora No creo que Fuera su mejor opción La verdad Pero bueno Nada Yo creo que es eso O sea De las que más Probablemente Conociendo a Red Bull Y su mentalidad La que más peso Le habrán dado Es eso Hostia Este piloto Lleva motor Mercedes Tiene un coche Que se lo han comprado A Mercedes Yo creo que nos puede Dar bastantes puntos clave Bastantes secretos De De como De como evoluciona El coche Mercedes Y eso yo creo que Lo pueden aprovechar Muy Muy a favor Red Bull Y Y esa creo que es La razón principal Pero bueno Veremos a ver Ya os digo Aquí al final de la carrera Se me fue la olla Una vuelta más Y veíais que pillaba a Vettel Porque lo estaba pillando Pero bueno Al final ya Se me fue de atrás Pero bueno Como era la última vuelta Ya ni Ni flashback Ni leches Espero que os haya gustado el vídeo Estas han sido Las cuatro razones Por las que Red Bull ha decidido Fichar a Sergio Pérez Desde mi punto de vista Yo creo que están Acertadas La de Quizá la Drivers Academy No estaría del todo de acuerdo Por eso Porque es mucha presión Para un piloto joven Y yo creo que les tendrían Que dar más tiempo O menos expectativas No lo sé Pero las otras tres Totalmente de acuerdo Decid de vosotros En los comentarios Cuál creéis Que es la más La que más Peso le han dado Y bueno Una crítica a Codemasters Aquí vemos Se supone que el juego Está actualizado Actualización de rendimiento De los pilotos De los vehículos Y vemos que un Albon Me gana la carrera Con un Verstappen segundo Y un Hamilton tercero Ridículo Codemasters O sea Menos mal que EA Ha comprado a Codemasters Veremos a ver el año que viene Que es capaz de hacer EA Pero es que Codemasters Realmente es una auténtica Basura Año tras año O sea El juego actualizado Tío Que mierda me estás contando De juego actualizado Un Albon primero ¿Dónde se ha visto esto? Delante de Verstappen Un Vettel cuarto Eh No lo sé No lo sé Aquí me parece que las actualizaciones En fin Menos mal que te queda poco Codemasters Porque me caes muy mal Y espero empezar con EA Con buen pie Y que hagan juegos mejores que vosotros Porque la verdad es que Vaya desastre Tío Luego me llamarán hater Pero es que aquí está la prueba En fin Adiós Si te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte En la imagen que te dejo aquí a la izquierda Activa la campanita Para que Youtube te avise de las notificaciones Y en la parte derecha Te dejo un vídeo aleatorio Para que disfrutes Ale Adiós